Hola, ¿qué tal? Este es su resumen informativo Ejesul Morelos, yo soy Evicastro. Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana INPEPAC, informó que a dos días de que deban estar instalados los consejos, solamente cuenta con 3 millones de pesos de los 27 millones que fueron solicitados. La presidenta dijo que están en una situación complicada, pues este presupuesto apenas alcanzará para cubrir las necesidades básicas de la organización de las elecciones. Francis Curtado Delgado, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, informó que fue una falta de respeto por parte de los diputados que hayan informado que hubo un aumento a 3 millones de pesos, así como el gobierno estatal enviará solo 18 millones de los 42 que el Tribunal Estatal Electoral había solicitado. Explicó que este ejercicio fiscal 2017 fue impugnado porque es incompleto, ya que habían solicitado 25 millones de pesos y solo recibieron 15 y para el 2018 solicitaron 42 de los cuales solo recibirán 18 millones de pesos. Ariana Urbina, vocera del Movimiento Género 33, informó que las autoridades solamente buscan apoyar al municipio de Tecozclán en el tema del turismo, dejando de lado las necesidades de los habitantes del municipio y explicó que en diversos poblados del municipio no cuentan con agua, entre otras necesidades, por lo que aseguró que no se refleja lo que dicen en sus discursos sin fundamentos y sin buscar el bienestar de la población. Se realizó el primer encuentro de defensoras de los derechos políticos de las mujeres, en donde se contó con la participación de mujeres de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se tratarán temas como el caminar histórico de los derechos políticos de las mujeres para el logro de la igualdad sustantiva, así como la defensa de los derechos políticos electorales, redes de incidencia en el acompañamiento de los casos de la violencia política contra las mujeres y el cumplimiento de la paridad, entre otros. Este fue su resumen informativo Ejesú Morelos, yo soy Evy Castro y nos vemos hasta la próxima.